En combates del ejército con el ELN y el Clan del Golfo, en el nordeste antioqueño, murió alias Piraña, presunto cabecilla del Clan del Golfo. En la operación también fueron capturados otros dos integrantes. Alias Piraña, presunto cabecilla del Clan del Golfo, murió en combates en las veredas Los Monos y Naranjal de Amalfi. Y tenemos la captura de dos más, la incautación de tres fusiles, una escopeta y más de 800 cartuchos. Estas tres personas estaban con brazaletes del bloque Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y portando prendas de uso privativo. En la operación fueron capturados otros dos integrantes y se adelantó proceso de restablecimiento de derechos de un menor de edad. Las operaciones en el sector continúan. Hay más tropas en territorio porque de acuerdo a la inteligencia táctica que tenemos en territorio, en terreno, son ocho o nueve más afectaciones de estos integrantes que están heridos. Por ende, estamos adelantando la operación para lograr ubicarlos, capturarlos y darle la atención que estos heridos requieren. De acuerdo con información de inteligencia, estas dos estructuras ilegales estarían extorsionando a pequeños y medianos mineros de la región. Gracias. Gracias. Gracias.